... Tenemos que compartir con ustedes información de último momento. Vamos de inmediato hasta Cochabamba, donde hay problemas y esto aparentemente debido a las lluvias. Tiago Torrico ya está junto a nosotros para explicarnos más. Adelante, buenos días. ¿Cómo estás? Héctor, buenos días. Hace exactamente tres semanas es que los vecinos del barrio Libertad viven esta realidad. Las casas prácticamente colapsando de a poco y claro, ellos señalan que principalmente esto se debe a la época de lluvias que se ha registrado últimamente en el departamento. Enseguida estaremos... ...la empresa de alcantarillado acá en el departamento, en el municipio de Cercado en todo caso. Mire que es importante, yo le voy a mostrar esta situación, porque si bien le mostraba una pared a medio caer, la realidad en las casas que van ya prácticamente más hacia el sector de la avenida, bajando la colina, es esta. Acá había un techo, sin embargo, día de hoy prácticamente se ha venido totalmente abajo y eso es lo que vemos a esta hora. Realmente la situación es de emergencia la que viven los vecinos, porque no sería la única casa. Son 75 en total las que viven esta realidad. Además, día que pasa, y claro, las lluvias también empeoran esta situación. Porque miren, acá por el sector izquierdo, también las casas ya vecinas están siendo afectadas. Vemos rajaduras, pero además paredes que poco a poco se van desplomando. Sueños que se derrumban, sí, porque los vecinos prácticamente se han señalado que han trabajado toda su vida por estas casas. Sin embargo, la situación, las inclemencias del tiempo y el piso geológicamente inestable en este sector hace que esta situación empeore cada vez más. ¿Qué propone el municipio, Tiago? Bueno, las autoridades han tenido reuniones con los dirigentes precisamente de este sector. Sin embargo, han señalado que van a terminar de realizar un estudio geológico para ver precisamente cómo se encuentra el estado del suelo. Porque recordemos que en Alto Cochabamba han declarado geológicamente inestable. Barrio Universitario, lo mismo. Sin embargo, hace semanas atrás ya comienza a generar este problema. Y claro, estaremos expectantes a lo que concluya este informe técnico. Perfecto, Tiago. Muchísimas gracias. Es lo que sucede en estos instantes en Cochabamba. Usted puede ver que hay ropa tendida en la parte posterior. Es que sí hay vecinos, hay gente que vive en estos lugares. Y que a pesar de las rajaduras, estos daños estructurales que existen, dicen nosotros no nos vamos porque ¿dónde vamos a vivir? Tiago Torrico desde Cochabamba. Gracias. Buenos días.